Dentro de poco, los agujeros de los saleros españoles serán más pequeños de lo habitual y su presencia en las mesas de comedores y restaurantes podría tener los días contados y facilitarse solo si el comensal lo solicita expresamente. Además, los cafés de las máquinas de vending reducirán la cantidad de azúcar que se añade por sistema y en las fiestas infantiles contratadas primará el agua frente a otro tipo de bebidas. Estas son algunas de las medidas cualitativas del Plan de Colaboración para la Mejora de los Alimentos y Bebidas, una ambiciosa apuesta del Ministerio de Sanidad fruto de su colaboración con más de 500 empresas y que más allá de influir en los hábitos, supondrá la modificación de los ingredientes de muchos de los productos que hoy forman parte de la cesta de la compra habitual. En su primera fase, de aquí a 2020, el objetivo será la reducción de azúcar añadido, grasas saturadas y sal, entre un 5 y un 18%. El plan incluye la reformulación de productos que consumimos habitualmente todas las familias en nuestras cestas de la compra y que representan casi el 45% del total de energía aportada por dicha cesta y gracias a este plan conseguiremos que los productos que desayunan nuestros hijos, que almuerzan y cenan, reduzcan los niveles de azúcar, sal y grasas saturadas. Desde enfermerías aplaude esta medida, que viene a sumarse a otras políticas puestas en marcha para contribuir a mejorar la salud de la población y reducir las tasas de sobrepeso y obesidad. Es como ver la realidad ya, porque al firmar ya nos creemos que realmente todas nuestras aportaciones de educación nutricional y todo el trabajo magnífico que ha hecho el equipo de la Ecosan ya tiene ojos y cara y ahora sí que podemos exigir una cosa que las enfermeras tanto nos preocupa en el adiabestamiento nutricional, que la gente no se quede solamente en que los productos sean ecológicos o no, que es lo menos importante, sino ese trabajo que llevamos haciendo desde el Consejo General de Enfermería y que lo repetimos tantas veces las enfermeras, cómo tenemos que hacer que se consume menos azúcar, se consuma menos sal y se consuma menos grasa. Eso es una cosa que siempre suena como a un leitmotiv que no podemos dejar de nombrar, pero que por lo menos ahora ya está firmado y ya podemos exigirlo. La modificación de ingredientes que contempla este plan supone un gran esfuerzo por parte de la industria, que tendrá que reformular muchos de sus productos y asumir que habrá ciertas variaciones en su textura y sabor. El consumidor también tendrá que adaptarse a estos cambios, teniendo en cuenta, eso sí, que será en beneficio de su propia salud.